Últimamente se ha exaltado la figura de Bernardo de Galvez, prestando especial atención a la participación que tuvo en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Este interés por Bernardo de Galvez se suma a otros realces de la presencia hispana en el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos. Por la forma en que esto se dice, casi pareciera que la intención no es contar la historia de Bernardo de Galvez ni de los presidios, sino decirle a los gringos, ¡Eh! Miren, que no solo le deben su origen a Inglaterra, Francia y Alemania, que también nosotros los españoles le dimos forma al imperio estadounidense. Esto, sin ser malo, sí resume y oculta muchas cosas. Por ejemplo, el dominio hispano en el norte de la Nueva España era más bien una aspiración, una marca arbitraria en el mapa para reclamar el territorio ante las otras naciones europeas. Nunca se trató de un dominio real, puesto que solo se dominaban ciertas plazas específicas a modo de acto de presencia con los presidios. Los dueños de las extensas tierras del norte de la Nueva España eran en la mayoría de los casos las tribus indias, quienes un día estaban en paz con los novohispanos y al otro en guerra. Eran tan duros y complicados los combates contra los indios que el propio Bernardo de Galvez casi encontró la muerte combatiendo a los apaches en la Nueva Vizcaya, actual Chihuahua. Esta situación personal lo llevó a reconocer el mérito por encima del linaje o del origen y a pedir el ascenso de los novohispanos a puestos de mando de los que estaban relegados por su origen americano. Deberíamos prestar menos atención en la participación de Bernardo de Galvez en la guerra de independencia de los Estados Unidos y sí más en la construcción del castillo de Chapultepec, ya que toda su carrera política y militar culmina y remata en dicha construcción. Esto último puede parecer exagerado, pero lo cierto es que la construcción del castillo de Chapultepec encierra y oculta más cosas de las que a primera vista se puede apreciar. Para empezar, debemos resaltar que el castillo de Chapultepec es el único castillo auténtico que existe en América. Muchos otros supuestos castillos o bien son palacios, como el de Cortés en Cuernavaca, o son fortalezas de traza italiana a los que se llama erróneamente castillos. De principio, puede parecer extraña la ausencia de castillos en América, pero la razón es bien simple. Los castillos son un símbolo de poder y lujo. Además, permiten a sus dueños mantenerse lejos de la vigilancia de la corona. En caso de una rebelión, los castillos se vuelven una fortaleza para los rebeldes. La corona española jamás confió en los conquistadores. Permitirles construir castillos hubiera significado no solo reconocerles nobleza y rango, también darles la posibilidad de defenderse. De hecho, la dinastía de los Austrias trató de construir la menor cantidad posible de fortalezas en América. Las pocas que construyó eran muy pequeñas y sería más justo llamarlas fortines. La única fortaleza que podía recibir este título fue la de San Juan de Ulúa, que curiosamente servía tanto para defender Veracruz de los ataques piratas como para atacar Veracruz y bloquearlo, aislando a la Nueva España del contacto exterior en caso de una rebelión. Pero, ¿cómo se inició la construcción del castillo de Chapultepec? Ya desde tiempos del virrey Velasco, existía un palacio de ocio y descanso que se encontraba en las faldas del cerro de Chapultepec. Con la excusa de remodelarlo, en 1783, el virrey Matías de Galvez, padre de Bernardo de Galvez, mandó a hacer la planificación de un palacio nuevo en la cima del cerro. Para su planificación contrató a los ingenieros militares Francisco Bambitelli y Manuel Agustín Mascaro. Si bien los planos hacían parecer que se trataba únicamente de un palacio civil en la cima del cerro de Chapultepec, a los alrededores del palacio se habían planeado la construcción de varios muros de contención. Lo extraño es que esos muros, sumados a la fisionomía del cerro, convertían el lugar en un castillo o en una fortaleza. Así, el palacio en la cima del cerro se parecería más a un alcázar de un castillo que a un palacio. Un alcázar es la zona más lujosa de un castillo, está reservado a ser la vivienda del señor del castillo y de su familia. Aún hay más. Se había proyectado la construcción de una fábrica de pólvora a los pies del cerro de Chapultepec, y dicha pólvora naturalmente se almacenaría en el palacio. Matías de Galvez falleció en 1784, apenas a un año de tomar posesión como virrey de la Nueva España. Su gestión se caracterizó por darle prioridad a los intereses de los criollos. Esto lo llevó a enfrentarse constantemente con los representantes del rey. Fue enterrado en la iglesia de San Fernando de la Ciudad de México. Su hijo, Bernardo de Galvez, fue nombrado virrey gracias a la presión ejercida por los criollos del cabildo de la Ciudad de México y a la influencia de su tío, José de Galvez. Bernardo regresó a la Nueva España y tomó posesión del virreinato en 1785. Poseía además los cargos de capitán general de las Floridas, de la Luisiana y de Cuba. Sin duda, era el hombre más poderoso de América. Su administración en la Nueva España fue similar a la de su padre. Defendió los intereses de los criollos frente a la corona, continuó con la construcción del castillo de Chapultepec y de la fábrica de pólvora y organizó corridas de toros y fiestas. En un acto que no es ocioso mencionar, el 8 de abril de 1786, conmutó la pena de muerte a algunos criminales. La conmutación de la pena de muerte es un acto privativo de la autoridad regia. Sin embargo, las reclamaciones del rey parece que le fueron indiferentes al joven virrey. Una enfermedad estomacal, se cree provocada por amibas contraídas en Nueva Orleans, provocó la muerte de Bernardo de Galvez el 30 de noviembre de 1786, apenas a un año de comenzar a gobernar la Nueva España. Fue enterrado en el altar mayor de la iglesia de San Fernando, en la Ciudad de México, convirtiendo a Matías de Galvez y a Bernardo de Galvez en los únicos virreyes enterrados en la Nueva España. No es ocioso recordar que ser enterrado en el altar mayor de una iglesia era un privilegio de los reyes medievales. Después de la muerte de Bernardo de Galvez, la corona aplicó una reforma inmediata, el 4 de diciembre de 1786, en la que se disminuyó considerablemente el poder del virrey. También se reorganizó la Nueva España en 12 intendencias, dando a cada intendencia una mayor autonomía con respecto de la Ciudad de México. Naturalmente, también se ordenó el desmantelamiento de los muros de contención que se habían construido en Chapultepec. Se vendieron las puertas y las ventanas del castillo y se dejó la estructura como un casco sin función. Diez años después, en 1796, Fray Jerónimo realizó una pintura de Bernardo de Galvez montando a caballo en una pose majestuosa. El estilo recuerda las representaciones regias y es muestra de lo mucho que los criollos llegaron a estimar al joven virrey. En 1803, casi 20 años después de la muerte de Bernardo, Alexander von Humboldt recorrió la Nueva España escribiendo en su ensayo todo aquello que vio y escuchó. Según relata en su texto, escuchó un rumor de que el joven virrey Bernardo de Galvez planeaba la independencia de la Nueva España, dice así von Humboldt. El virrey Galvez había escogido el montecillo de Chapultepec para hacer en él una casa de recreo para sí y sus sucesores en el empleo. La casa se concluyó en su parte exterior, pero no llegó el caso de adornar lo interior de las habitaciones. Este edificio costó al rey cerca de 300 mil pesos. La corte de Madrid desaprobó este gasto, pero fue como sucede ordinariamente después de que estaba hecho. La disposición de este edificio es muy particular. Está fortificado por el lado de la Ciudad de México por cuya parte se ven muros salientes y parapetos para colocar cañones, aunque a todo esto se ha dado la apariencia de simples ornatos de arquitectura. Del lado del norte hay fosos y vastos subterráneos capaces de contener provisiones para muchos meses. En México es común opinión el mirar esta casa de los virreyes en Chapultepec como una fortaleza disfrazada. Se acusó al conde de Galvez de haber tenido el proyecto de hacer la Nueva España independiente de la península y se supone que destinaba el peñasco de Chapultepec para servirle de asilo y de defensa en caso de un ataque de tropas europeas. He visto a hombres respetables y que ocupan los principales empleos dar crédito a esta sospecha contra aquel joven virrey. Continúa Alexander von Humboldt reflexionando sobre aquel rumor. El conde de Galvez pertenecía a una familia que el rey, Carlos III, había elevado rápidamente a un grado extraordinario de riquezas y de poder. Joven, amable, dado a los placeres y al Fausto, había obtenido de la magnificencia de su soberano uno de los más altos puestos a que puede llegar un simple particular. Por consiguiente, no parece podía convenirle romper los lazos que tres siglos hacía unían las colonias con la metrópoli. El conde de Galvez, a pesar de su conducta propia para atraerse el favor del populacho de México y a pesar del influjo de una virreina tan hermosa como amada de todos, hubiera tenido la misma suerte que tendría cualquier virrey europeo que aspirase a la independencia. En una grande conmoción revolucionaria no se le hubiera perdonado el no ser americano. Sin ser una defensa de Bernardo de Galvez, la reflexión de Alexander von Humboldt es una muestra del pensamiento aristocrático y feudal europeo. Luego, supone que a Bernardo de Galvez no le convenía iniciar un movimiento revolucionario pues se vería arrastrado por él mismo. Probablemente von Humboldt, como noble que era, estaba pensando que en la Nueva España pasaría algo similar a lo ocurrido en Francia. Sin embargo, el simple hecho de que el rumor de una rebelión en la Nueva España llegara a los oídos de Humboldt a casi 20 años de la muerte de Bernardo de Galvez debería ser suficiente para hacernos prestar atención en el caso. Volviendo a lo que dije antes, deberíamos prestar menos atención en la participación de Bernardo de Galvez en la guerra de independencia de los Estados Unidos y sí más en la construcción del castillo de Chapultepec, ya que toda su carrera política y militar culmina y remata en dicha construcción. Mi opinión con respecto al actuar de Bernardo de Galvez es clara. Se trata de otro europeo de baja alcurnia que se volvió americano. Después de participar en la guerra de independencia de Estados Unidos, concibió la independencia de su nuevo hogar como algo plausible. Quizá, su repentina muerte fue demasiado casual, oportuna y beneficiosa para la corona española. El legado más visible de Bernardo de Galvez es el castillo de Chapultepec, el único castillo auténtico de América. Termino aquí mi video, pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el joven virrey Bernardo de Galvez planeaba la independencia de la Nueva España, razón por la cual la monarquía española decidió ocultar sus logros y ambiciones para evitar así que tuviera émulos? O, como algunos opinan, fue un hombre fiel a su rey que fue ocultado por otras razones. ¿Te parece sólida la opinión de Von Humboldt?